¿Podría usted mencionar algunos de los problemas sociales que existen hoy en nuestro país? Con CUC, ¿no? Claro, me pagan aquí 250, 300 pesos. A mí no me pagan con fula, yo me puedo comprar un teléfono de 10 pantallas. 300 pesos. Tengo que hacer otra cosa y no se hace lo mismo. ¿700 dólares? Para darles más clave. Y yo a mí no me pagan. Yo no puedo tener 10 pantallas, ¿no? Yo no puedo tener un frío. El problema social es bastante. Uno, dos, dos. Mira, ahora mismo yo estoy en la parada de las 10 y media. Y son las dos y media casi. Y ahora tengo 15 minutos. No pasa tampoco. Para acá atrás no pasa nada. Porque todo está carísimo. Principalmente el cárnico. ¿El cárnico es carísimo? ¿Usted cree que, por ejemplo, donde usted vaya a que sea del estado, usted puede comprar una caja de carne a 30 pesos? Y 40 también, porque... No pasa. A mí yo compré una caja de carne. ¿Cuánto y era? Ya para 35. Los salarios están debajo. No ganamos para eso, para la alimentación tan cara como está. La alimentación es carísima, el trampote es pésimo. La guagua cuando le da la gana pasa cuando no le pasa. Cuando no le cambian los carteles, le es la misma base a la guagua. O si no saliendo. Que todo está caro. Todo está caro. Todo está caro en la calle. Todo ha subido como está en La Habana. La guagua. La guagua de carne está a 60 pesos. No sé por qué. Está allá en La Habana. Porque aquí ya está a 60 pesos. Una guagua de carne. ¿Eh? ¿Eh? Si tú compras un cortichito de sal, 15 pesos. ¿Eh? Dime. Ya caro. Ya caro. Yo tengo una hija que es impedido. Yo no te voy a venir. Yo te voy a ir a una casa particular. Me pagan los diablos. Doscientos pesos. Yo tengo que operar. Ya que es el diablos, va. Que comen mi hija. Con una guagua de carne yo puedo 60 pesos. ¿Eh? Con una niña impedido. Mi hija está ahí llegando a López Peña. ¿Quiere decir que no le alcanza para satisfacer toda su necesidad? ¿A lo que no le hace falta? No le alcanza. Es que para ella, bueno, así es que el cobre está ahí no alcanza. Porque toda también... Mira cómo está la carne de maíz. A 30 pesos. A 40. ¿Cómo está el pollo? Mira cómo está la oveja. Mucho que tú quieras, tú lo puedes. Hoy te puedo comprar dos libras, tres libras. Por pasado... Todas las semanas te puedo comprar los pocos para una sola vez. No todas las veces.